Música Buenas noches, buenas noches gente maravillosa ¡Que viva Milagro! Música Público, mano arriba, mano arriba Gente viva, gente pilas Gente pilas Ok, listos señores Compañeros, se forman aquí Nos ayudan señorita modelo, muchas gracias Sin dar la espalda a la cámara Placa, placa Présteme las camisetas, los premios Y estamos alistándonos Producción, véngase acá afuera por favor Que quiero jugar, no te hagas rogar Ven que te voy a dar Lechecita calientita pa' que duermas Si es que quieres ven y arrímate a mis piernas Ven pa' acariciarte ¡Que viva Milagro! ¡Que viva las mujeres de Milagro! Milagro que están de moda Ya que lo negro que están de moda Ya que lo negro que están de moda Ya que lo negro que están de moda Can't you see? I'm calling A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling Aplausos para el caballero número uno Número dos Número tres Número cuatro Por Dios que no te entiendo De una, vamos dándole el arroz De una, vamos Aquí tiene para trapear Atrapear, mijo Abrácele, abrácele Esta familia maravillosa por favor Vean ustedes como se distribuyen Y le ayudamos a bajar las cositas ¿De acuerdo? Muy agradecido Nuestros auspiciantes Ahí está Picola Colaborándonos en este día Para que la familia pueda llevarse los premios También está la gente de SuperDefensa De aquí muchas gracias Por colaborar para que la familia se entretenga Ni pensaba llevarse Esto que les va a durar Más de una semana Y también está la gente de Fideos Oriental Y el público Les da un aplauso fuerte Gracias a los gentiles auspiciantes Por hacerse presente Gracias Patrón Muy agradecido Muy agradecido